cofe me ayudaría con el tema de los factores o el comando cuál sería muestra pantalla primero que nada acuérdate que lo tenemos que agregar dentro del sider o si quieres utilizar tinker y mandas a llamar directa no directamente el modelo que vayas a utilizar php artisan tinker si quieres compártelo en pantalla ok tinker listo ahora escribir admin o app model porque creo que dará a pp a mayúscula model m mayúscula model se sierra de una admin doble punto doble doble punto y fat paréntesis así sí 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 Gracias por ver el video. Ahora seguimos trabajando. Gracias por ver el video. Pero ahorita ya me encuentro primero en la vista. Ahorita estoy viendo las variables que no me la encuentran, entonces estoy modificando en la parte de vistas, en el View Index. Ok, tú Luis, ¿cómo vas? Yo tengo información falsa. Ok, voy a dar entonces 15 minutitos más. Miriam, ¿tú cómo vas? ¿Alguna duda, pregunta? Pues aquí vamos, maestro. Ya vamos en un error que me está saliendo ahorita en... Token, al momento de darle guardar. Estoy checando ahorita el modelo cartón. Ok, está muy bien. Luis, Miriam, ¿alguna duda? Ok. Mi script, mi script debió de generar un tipo JSON que no está validado, que no está convertido, que no está nada. Y marcaría error a la hora de ejecutar el modelo cartón. ¿Por qué? Porque no puede implementar el tipo JSON. Debe ser un error raro. Si ustedes lo pusieron directamente... Aquí voy a quitar esto, para que vean... Que era un de este con trampa. Ya les había dado en el proyecto y está la solución de cómo convertirlo. Mejor dicho, debió de marcarle ese error. Aquí está, queda un carácter especial. No puedes castearlo de arreglo de objeto. Ese error lo voy a hacer. ¿Cómo yo lo implementé? Utilicé algo nuevo. Que era un algo con trampa. A ver cómo lo solucionaban. Que se llama colecciones. Colecciones son un trabajo de... O manejo de objetos o arreglos dentro de una aplicación. ¿Qué es lo que le hice a la colección? Ok, quítame los índices. Ya me los quito los índices y quedó como arreglo. Y ya hace un improve. Entonces, esto automáticamente convierte lo anterior, el error, a un improve. Muy simple. Que es como se dice, independientemente de cómo empiecen a trabajar. Si es primero con el controlador y primero con las vistas, todo se trabaja igualmente. Primera vista, la vista del índice. O mejor, la vista maestra, donde está el listado de datos. Segunda, la vista de creación. Muy simple. Tercera, la vista de edición. Y cuarto, la vista del formulario. En el formulario implementé cosas muy simples. Voy a mostrar la empatea porque es más visible. Género, nombre y personaje. Si se dan cuenta, todos tienen... Ah, este es el autoayuda. Todos tienen un elemento que poner. Otra modificación que hice. El autoayuda del cartoon. Quería ver cómo lo resolví. Este forage existe en el factory. ¿Qué es lo que hice? Recibí el parámetro carácter. Lo convertí en arreglo. Y lo empecé a recorrer. Y esto se lo pasé al carácter. Y automáticamente se hace la creación. Igual en edición. Es exactamente lo mismo. Aquí hay que crear. Enlisté todos los elementos. Los botones para creación. Los botones que iba a utilizar dentro de la vista. Guardar. Editar. Y eliminar. Es lo que se tenía que implementar. De forma muy fácil. Yo cuando edito... Vamos a regresar. Cuando edito. Hago una conversión de tipo JSON a stream. Esta conversión de tipo JSON a stream. Me permite mostrarlo aquí. ¿Por qué se los hice al Dredd? Mente así. Porque fue al Dredd. Fue a propósito. Quería ver cómo lo resolvían. Obviamente. A lo mejor. Si les hubiera dejado mucho más tiempo. Lo hubieran podido resolver. No dudo de sus capacidades. Pero quería enseñar. Los colecciones. Las colecciones son trabajos con arreglos. Donde tenemos diferentes tipos de elementos que utilizar. Estas colecciones. Se los voy a poner en pantalla. Acá están. Aquí tenemos los diferentes métodos. Implow. Has. Denle un achicador. Y entonces las voy a pasar en la pantalla. RootBuy. Lo podemos agrupar. Una vez que tengamos un arreglo o un objeto. Que podamos... Que necesitamos hacer operaciones con él. Podemos hacer a través de las colecciones. Sin problema. Estas colecciones las van a utilizar. O yo las utilizo mucho. Porque me resuelven el 80% de mi vida. En vez de estar implementando PHP puro. Digo. Estos ya están optimizados y listas para trabajar. Pues hay que utilizarlas. Aquí las voy a poner. Aquí les voy a poner el link de colecciones. No voy a ahondar más en eso. Así es como se lo resolví. Aquí a la hora de convertir el carácter. A la hora de meterlo en la formulario de edición. Creé una nueva... Atributos. Y es carácter de guión bajo. Donde puse el mismo método que en el... Index. Para utilizarlo. Ahora que... Esto es como quedaría... Si no usáramos el modelo. ¿Qué creen que les voy a dejar de tarea? Que lo mismo que implementé aquí. Esa es la tarea número uno. Obviamente la voy a ir anotando. Para dárselas al final. Que lo implementen en los métodos set y get. Para que queden desde el modelo. Eviten poner todo esto en el controlador. Es lo que yo les mencionaba. Set y get evitan poner tantas líneas de código en el controlador. En el controlador que no son necesarias. Que son propias de las conversiones en el modelo. Lo quise hacer para que vean que les va a reducir el código a una línea o dos líneas. ¿Tienes dudas, preguntas sobre el ejercicio? No. ¿Seguros? ¿Tienen dudas o preguntas... ...sobre algo más de GRU normal o GRU de recarga? Seguros que no hay dudas para seguir con el siguiente GRU. Ok. No hay dudas. Ahorita al final les voy a dar toda la tarea. Vamos a seguir con el siguiente GRU. El siguiente GRU muy utilizado entre programadores. Es el GRU AJAX. En donde implementamos diferentes aspectos de... O diferentes condiciones de trabajo. A través de... Del sistema. En donde ya no es necesario recargar la página para que sucedan acciones. Ahí utiliza... Implementa lo que es JavaScript. Obviamente nosotros podríamos implementar cualquier otro framework de JavaScript. Pero en esta ocasión yo voy a implementar jQuery, que es lo que me maneja el curso. ¿Qué es lo primero que voy a utilizar? Voy a instalar lo que es jQuery. Voy a utilizar mi... Servidor de paquetes, que es NPM. O manejador de paquetes, que es NPM. Para instalarlo. Le voy a decir que voy a instalar jQuery. Espera unos segundos a que se instale. Y empiezo la primera modificación. Yo en app.js Nomás tengo la importación de... De Bustra. Voy a importar jQuery. Ya le importé el jQuery y está en jQuery. Le voy a decir que me lo ponga en la raíz del proyecto. Para poder implementarlo. JQuery. A su vez, voy a hacer una modificación en la configuración de Byte. Hay varias formas de implementar jQuery. Simplemente puedes o no utilizar el manejador. Simplemente mandar a llamar las clases, los archivos. Pero vamos a hacerlo de esta forma. Le voy a decir que me resuelva el siguiente elemento. De los alias, él me va a entender o va a suponer que todo lo que ponga como alias, como signo de pesos, va a estar implementado con jQuery. Punto. Listo. Primer paso. Segundo paso. Como voy a seguir manejando tablas, voy a implementar una nueva librería de JavaScript. Se las voy a pasar. Para que las tengan. Esta librería se llama DataTable. DataTable es una librería de manejo de tablas. Todas las tablas habidas y por haber, por los siglos de los siglos a mes, van a venir implementadas aquí. Como ustedes lo desean utilizar, si quieren utilizar simplemente los CDN, pueden hacerlo. Si no quieren utilizar los CDN y hacerlo a través de NPM, también lo pueden implementar. Yo lo voy a hacer a través de NPM. Para eso, les voy a decir a NPM que me instale... Este... Que me instale ese proyecto o esa librería. Le voy a decir... DataTables... Que me instale DataTables.1 La versión... De... De... Booster 5. Profesor, ¿de dónde se ha puesto de la versión y cómo usted... Simplemente aquí en el proyecto le dan descargar. O en la página le dan descargar. Aquí les van a dar un seleccionador de lo que quieren hacer. Yo le voy a decir que me descargue... Booster con la interfaz o el framework de estilo de... Booster 5. Que me inter... La interacción de controles de HTML. Y nada más. Me voy a NPM y aquí me da la indicación. NPM Instale, Booster 5. Esto es exactamente lo que... Igual a lo que estoy escribiendo. Lo instalo. En lo que se instala... Hago la configuración también en Byte. Al que me importe el proyecto. Listo. Ya está importado. Esto nomás lo voy a hacer porque no quiero estar ejecutando Byte. Que es como modo de... Porque consume más recursos. Entonces le voy a decir... Que me haga un Bui. Listo. Aquí me debe de imagen. JQuery no está definido. Si me instaló JQuery, ¿no? Vamos a ver si por qué no lo instaló. Vamos a ver si ahí tengo una... Aquí me dice que tengo un error. JQuery no está definido. Aquí está mi error. Listo. Ya estoy generando el archivo SAP Productions. Que lo único que me generan de archivos SAP Productions es en public. Estos archivos, access, app y app CSS. Cada vez que generas el build, genera un nombre diferente. Esto es obviamente para implementar el Arable y no tengas errores de caché. ¿Dudas, preguntas? Sí. ¿Podría poner la pantalla del app.json? Sí. Ok, gracias. 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 Listo. Esto es nomás para la configuración de Javascript. Obviamente no voy a generar todos mis archivos a la vez que hay aquí porque sería muy difícil. Según la configuración, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una nueva carpeta JS. Dentro de esta carpeta JS, pues JS, dentro de public, esto existe en public, voy a crear una configuración. Si ustedes recuerdan, en Mila Joe, yo generé un meta, el cual contiene un token. Esto, token me sirve a la hora de trabajar con Ajax, porque debo de implementarlo a la hora de los métodos POS y no me va a marcar error a la hora de ejecutarlo. Entonces, como voy a trabajar con Ajax, dentro de mi proyecto, voy a hacer una configuración a Ajax. Voy a decir que voy a crear un nuevo archivo que se llama ajax.conf.js. Dentro de la configuración de mi Ajax, como ya tengo implementado, vaya la redundancia Ajax, voy a mandarlo a llamar. Ajax, le voy a decir que la configuración o dentro de los header me va a meter un nuevo header. Este nuevo header es el header que manda normalmente en las peticiones POS como el token. Token, le digo, va a ser un token CSRF token. Y esto lo va a obtener ante una meta, o lo va a obtener de una meta, que tiene como atributo neg. El CRF token. Y voy a obtener el atributo content. Listo. CRF token, todo está bien. Ahora voy a agregarlo al admin. Le voy a decir que antes de los JS que vaya a implementar en todo el admin, voy a meter un nuevo CRF. Que este debe existir dentro de JS. Lo voy a cargar con un helper que se llama Axe. Para cargar los atributos. Y este debe existir como configuración. Ahí me lo da. Le voy a decir que va a ser un tipo módulo para que me lo genere después de que analice todo el proyecto. Y no tenga problemas de que no esté implementado el token. Vamos a hacerlo. Voy a ejecutarlo en pantalla y voy a verificar que no haya un error. Como está como en la dios maestro en general, debe de aparecerme aquí en pantalla. Vamos a cargarlo. Vamos a cargar el JS. No hay problemas a la hora de cargar el JS, el CTF. Y no tengo ni un error en control. Quiere decir que ya estoy implementando jQuery con lo que acabo de utilizar. Y acabo de implementar la configuración para AJAX. Obviamente es importante porque si no nos va a marcar error. Dudas o preguntas. ¿Qué es lo que se llama? Buna continuó. ¿Qué es lo siguiente que voy a continuar? Voy a generar un controlador vacío para irlo rellenando con las necesidades que voy a utilizar para crear mi group de producto. Lo vamos a implementar. Lo vamos a implementar. PHP Artisan. Make Controller. Lo voy a meter dentro de la carpeta Admin. Product Controller. Product Controller. Listo. Product Controller va a tener los siguientes métodos para trabajar mi group. Como ya no ocupo estar llenando vistas. Simplemente voy a tener un index para listar la información. Un story para guardar la información. Un date para actualizarla. Show para mostrar un elemento a la hora de querer actualizar el formulario. Pues tengo que ir con la información al servidor. Y un destroy para eliminar la información creada. ¿Sí? Ya una vez trabajado con esto, son los únicos cinco métodos que voy a utilizar. A diferencia que yo utilizaba en el group normal. Como todo lo voy a hacer sobre una misma página. En las vistas se va a ver de la siguiente forma. Yo lo implemento por separado las modales. Pero pueden implementarlo juntos. Como ustedes deseen. ¿Qué es lo que yo genero? Mi primero es carpeta de productos. Listo. Le genero un index. .play.php y posteriormente genero una modal donde voy a tener todo el formulario de edición y de creación y todo eso. Profe, ¿puede tener la modal dentro del mismo index? ¿Sí? No más para tener separadas las cosas me gusta implementarlo de esta forma. ¿Qué es lo que otro que genero? Como voy a llenar la tabla a través de Javascript voy a copiar el mismo contenido y un index que tenga en pantalla. Ya no va a ser necesario tener todos estos elementos llenados. Lo voy a eliminar para que vean. Y simplemente voy a dejar la etiqueta table. Como voy a mandarla a llamar esta le voy a poner un ID table. A diferencia del botón pues el botón ya no va a ser necesario que sea de tipo A porque va a mandar a llamar una modal. Entonces le cambio el atributo a un botón. Ahorita lo voy a dejar vacío. Listo. Voy a crear una nueva sección. En esta sección voy a mandar a llamar los JS que yo voy a implementar. Obviamente dentro del admin yo ya las tengo generadas. Aquí está. Aquí puede existir o no una sección que en este momento yo no he puesto. pero puede existir. Listo. ¿Dónde está mi index? ¿Dónde está mi index? ¿Dónde está mi index? Aquí está. como pueden observar el js me hace implementar menos html porque ya no es necesario toda la información necesaria antes de html siguiente que voy a crear ya tengo todo mi vista me voy a ir al controlador como en el controlador voy a tener estos métodos y los voy a trabajar de tipo de hecho porque es lo que voy a recibir para que el front en el front en este caso el javascript pueda procesarlo de manera más limpia pues no voy a mandar a llamar vistas entonces en el sistema de ruta voy a crear una nueva ruta única que me va a permitir permitir mandar a llamar una vista directamente esta vista la voy a mandar a llamar con lo siguiente recuerden que tengo el método view donde puedo llamar directamente una vista yo le voy a decir que voy a a tener este productos que es la url de acceso y voy a mandarlo a llamar a una vista en este caso la vista admin punto in the products lo que generé en el otro lado espérame produce si está dentro de admin sí que no me sale produce punto index listo y éste pudiera o no generar un nombre si le quiero generar un nombre lo respetando el estándar con el que estaba trabajando le voy a poner el nombre products no lo voy a utilizar pero bueno si lo voy a utilizar pero no es tan necesario como todo lo demás del controlado lo voy a trabajar con jason puedo generar el siguiente grupo de rutas le voy a decir que el siguiente grupo de rutas va a ser a través de un perfis un prefijo que va a ser api le puedo poner el nombre que quiera yo lo estoy generando como api los nombres que simplemente dentro de este prefijo van a empezar con api punto para que cada nombre no se repita y este va a ser un grupo listo a este voy a implementar el controlador pero en vez de hacerlo con un resource que el resumen va a crear la url de de cree y edith que yo no las necesito y no las voy a necesitar puedo implementarlo de la siguiente forma le puedo decir que puedo mandar y llamar una nuevo tipo un nuevo de tipo de result llamado api result que api result ahora lo ponemos en pantalla para que vean qué es lo que implementa products y class listo vamos a ver qué nos genera en las rutas php artisan rl path admin api me genera la siguiente ruta si se dan cuenta ya no me genera la ruta create porque ya no es necesaria y la ruta edit aquí además me genera la de index la de post para guardar la de mostrar uno put y delete esto es muy necesario cuando ya no vas a tener otro fron en más que el index pero aquí ya lo separamos en dos partes el producto index y todo lo que tenga que ver con el resource dudas preguntas quieren que continuemos quieren descansar yo ya los llené de demasiada información y le seguimos pues se puede un descanso porque si es mucha información para para decirte les parece bien son 11 40 regresamos 12 10 y continuamos con el grupo ok vayan descanse coman algo en estirense y ahorita continuamos nos vemos a las 12 10 por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones deja tu like y se parte de la comunidad de tech gurus y